Mujer Disfruta el momento mientras lo tengas Porque luego viene otro Y todo se acabó Dejaste que te amara cuando me olvidabas Dijiste tantas mentiras Que yo te creí Mas sin embargo ahora que te has ido Aunque estés con otro Te deseo sea feliz Un día escribí una canción a ella Y puse por nombre la esposa Que Dios me dio Muy tarde me di cuenta De mi error Errores que comete uno Al escribir Te fuiste sin siquiera decirme un adiós Cuando me di cuenta ya tarde era Pero pa' que sepas cuanto te amé Aunque ha pasado el tiempo Te canto la última canción Música 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 Al escribir Te fuiste sin siquiera decirme un adiós Cuando me di cuenta ya tarde era Pero pa' que sepas cuánto te amé Aunque ha pasado el tiempo Te canto la última canción Aunque ha pasado el tiempo Te canto la última La última canción Te canto la última canción